Que no quisiera que al querer te hagan valer lo que es sentir Demostrarle que existe el amor justo Que se hable entre los dos, junto iguales Que se hable entre los dos, con respeto y sin sedos Sin sedos, sin sedos Y romper las barreras Siempre así, sin problemas Entre dos, esta lucha Seguir amando Y sin dudas, siempre así De la mano De la mano Todos saben de estas cosas Todos saben que solo hay que amar Lo que digan ya no importa Lo que empiecen siempre lo demás Una vida por seguir Solo amarse y ser feliz Con un poco de bondad Todos los días Lo que pasa en nuestro nido solo es de don Si te tengo enamorada no te marcharás Lo que quiero en este mundo es vivir con vos Y de noche Soy tu amor Soy tu amor ¿Quién te quiere? Solo tu amor Eso queremos Tu verdad Es mi mundo Siempre estaremos Bien amados Y así vendrán Los ritoños Y serán Solo amores Solo amores Solo amores Y vendrán Solo amores Ykor Y globally Yonder Y 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 If Y Y Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!